Vámonos pa'l monte, pa'l monte pa' guadachar Vámonos pa'l monte, que el monte me gusta amar Vámonos pa'l monte, pa'l monte pa' guadachar Vámonos pa'l monte, que el monte me gusta amar Vámonos pa'l monte, pa'l monte pa' guadachar Vámonos pa'l monte, que el monte me gusta amar Vámonos pa'l monte, pa'l monte pa' guadachar Vámonos pa'l monte, que el monte me gusta amar Desde el campo a la ciudad, con mi rumba te levanto Y a todos los campesinos con mi tambor yo te canto Vámonos pa'l monte, pa'l monte pa' guadachar Vámonos pa'l monte, que el monte me gusta amar Vámonos pa'l monte, que el monte me gusta amar Vámonos pa'l monte, que el monte me gusta amar Ya luego el sol casi asoma por la mañana temprano Desde la montaña veo, mira como florece el llano Vámonos pa'l monte, pa'l monte pa' guadachar Vámonos pa'l monte, que el monte me gusta amar Y es que en el monte yo vivo, es que yo vivo feliz Yo me voy pa' la montaña, la montaña de mi país Vámonos pa'l monte, muchachos Pa'l monte, pa' guadachar Vámonos pa'l monte, que el monte me gusta amar Este es Ramón Sánchez Mire Ramón Vámonos pa'l monte, que el monte me gusta amar Vámonos pa'l monte, que el monte le gusta amar ¡Vámonos pa'l monte, que el monte me gusta amar Canta aul regions La была cara es la camaこのazione De mr. ¡Ya puede! ¡Habla, habla! ¡Habla, habla! Vámonos pa'l monte, pa'l monte, pa' barachar, vámonos pa'l monte, el monte me gusta más. ¡Habla, Danielito! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Habla, habla! 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 ¡Suscríbete al canal!